Hola amigos y amantes de los gameplays, bienvenidos a ustedes a otro nuevo vídeo para este canal donde pues vamos a seguir jugando Castlevania Simon Quest para la Nintendo NES o la Famicom en otros lugares nos quedamos aquí donde empezamos que realmente piense que pues me voy a investigar bien cómo son estos estos pueblos porque obviamente aquí no te dan mucha información solamente te basas en lo que aparecen en esos letreros y es muy complicado voy a buscar bien yo creo que existe información debe existir información como están o sea en todos estos pueblos los lugares y este chicos se acuerden siempre de darle un pulgar arriba del vídeo suscríbanse si no lo han hecho y activen la campana ahora bien quiero explicarles algo es que si ustedes se fijan tengo una partida diferente esta partida pues le he jugado a estilo speedrunner a modo de que pues completemos el mínimo de tiempo para lo que hemos hecho llevamos tres días con 12 horas y 36 minutos que esos vuelan son como segundos entonces obviamente esto es más rápido y acuérdense que solamente hemos ido a dos mansiones hemos obtenido como decían en la traducción lápida pero es el hueso de drácula y el corazón y hemos obtenido si no me recuerdo hemos tenido un cristal que es un cristal blanco lo cambiamos a azul y pues se fijan se fijan tenemos también este una daga de plata tenemos también una daga barata que ya la compramos la daga de plátano latió un como fantasmita que tiramos un ajo casi al final del último pueblo que donde compramos el ajo y también en los laureles que es lo que vamos a utilizar y que en el vídeo anterior lo que esté sin querer pues obviamente por eso es que le dije que no quería volver otra vez porque era mucho más mucho más tiempo entonces compré cuatro porque sí creo que lo vamos a utilizar aunque más en otros pueblos más aquí a la izquierda vamos a conseguir unos más laureles que más decirles amigos este vamos a este al final de el final del vídeo final voy a explicarle bien cómo es o qué tienen que hacer en todo lo que es alguien para que ustedes no se hayan perdido en esto que en plazo que hemos hecho y no llevamos tiempo hay como alguien me pregunta por qué me siento más ronco que ahorita son las 11 y media de la noche cuando estoy ya grabando esto y pues acuerden siempre que los comentarios los voy a saludar al final de este vídeo ahora sí vamos a meterle vamos a ponerle quitar el estar y ahora sí le vamos a meter caña tenemos ahí sí tenemos el hueso y como hay mierda y como se acuerdan que tenemos este tenemos el látigo número 3 ya tira como fue y todo el látigo nivel 2 me acuerdo que ahora sí vamos a utilizar los laureles vamos a tirarlos como que fuera un ataque y bien somos inmunes por un momento vamos a pasar lo más pronto posible y ella está vamos a destruir esto que les decía vamos a dar esto vamos a dejar aquí arriba vamos de al corazón vea aquí va a aparecer uno de estos así como sinfonía tonight pero que no me hace nada que éste lo voy a poner pausa para que no pase vídeo a explicarle como según donde hay hay un como tipo un barquero así de esos diabólicos aquí aparece un monje que te dice que te vaya a un lugar tienes que hablar con él si no tiene activado el corazón que te manda a otro lugar no al correcto sí que sería en la tercera mansión entonces yo creo que estamos más que bien explicado vamos a hablar y de una sola vez te dice de mostrar el camino cuando no lo hace te dice te habla te dice jejeje algo así ahí está bien escucharon el sonidito entonces aquí vamos a seguir y aquí en la vuelta a la esquina ahí está podríamos ir ahorita podríamos ir podríamos ir podríamos ir podríamos si podemos ir eso es obvio pero aquí a la izquierda podemos irnos a traer un diamante aquí le te dice un cristal que te van a dar pero pero este es el otro detalle es que hay unos enemigos que pues a mí me ha costado bastante darles en su matatanco medio no quiero volver y perder una vida mejor la guardia y puedo hacer un 6 stay aquí o por si las dudas no lo terminamos pero vamos a meter mejor aquí de una sola vez este sí un coñazo de set porque si yo me acuerdo este lugar el vendedor este el vendedor este este vendedor que te va a salir aquí este sí se va a perder o sea este está perdido mejor dicho que mierda pero cuando para este vendedor está en la machete tenés que entrar por un lugar secreto o algo así vamos a ver si lo podemos lo podemos lo podemos localizar creo que está por aquí no creo que obviamente tenemos que dar unas vueltas obviamente si tiene que estar por acá cuidadín por la cabeza si nos pueden dar en la matatan como se dice ustedes saben que es decir matatan verdad sabes que se lo explico una vez que yo solamente se lo digo pues vamos a darle su matatan o el mero matatan o sea son son dialectos este lenguaje coloquial que se utiliza aquí para decir que somos cachimbón no 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 somos o sea que andamos como machete y matatan ya saben que o sea que mierda que mierda que mierda que mierda este sigue por acá me cae mal este demonio de Shed me cae mal este demonio de Shed y esto también que mierda que fue para arriba pues no yo no lo voy a esperar que mierda este animal si que me cae mal obviamente este me va a golpear no tengo nada para mí puedo utilizar un laurel pero ay no lo quiero utilizar que mierda vean que me lo quito todo y seguimos o sea nos lo vamos a comer de todas formas que es de lo jodido nos lo vamos a comer me podría tirar por aquí pero no se puede mierda y o sea que estando aquí no puedes tirar esto ah si que mierda y por qué no lo podré tirar ya rato que estaba probando que mierda si lo estaba probando aquí que mierda esto si o sea perdí una vida pero las vidas no tienen lo que yo sé no tienen nada que ver lo jodido de la vida es que creo que si no si no estoy si estoy del todo seguro eh la vida eh ahí está ah pues no no es aquí creo que es en la otra en el otro en la otra mansión es que si este ese jodido vendedor está en la machete mierda me caí eh que les que les contaba que eh eh si mueres te dice continuar y password eh o sea todas las cosas que has tenido la vas a tener que se llaman todas estas pero no me acuerdo bien si el nivel lo vuelves a tener el cero y tienes que volver a estar eh destruyendo enemigos para volver a tener el nivel que tenías y parece ser que dependiendo de el nivel del látigo creo que así es eh vas a poder obtener vas a poder eh tener experiencia o sea terminas de conseguir una experiencia un nivel más y vas a ver que después vas a estar queriendo le dar en su matatan a muchos y mmm se ve que no no la experiencia no no fluye así como ahorita que tenemos 51 puntos vamos a hablar y vamos a comprar la estaca que necesitamos para destruir el orbe ya la tenemos vamos a seguir que mierda jejeje estaba esperando eh creo que sí por aquí es el camino vamos a destruir este animal esta calaverita esta calaverita que solamente me acuerdo de esos de las calaveritas de los argonautas no sé así se llama no Jason en los argonautas se llama es una película viejita ahí está vaya chicos vean aquí que es lo que va a pasar ah no creo que es la otra aquí no nos vamos a tener pero esto si vean ya se fijaron verdad jejeje yo sé que se fijaron ven 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 que me sirve este me sirve que más me sirve pues el que me sirva este que es la bola de fuego tenemos esto también que es la del cuchillo pero obviamente esto nos va a quitar eh corazones pero no importa aquí podemos farmear ahí está vamos a tirar como nunca hemos tirado golpes va esto es opcional como dicen por aquí no es que lo vamos a ganar que mierda me quitó la mitad ay 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 dura pena pero vean que conseguimos con la muerte tienes el cuchillo dice dorado y ven ahí está el cuchillo dorado ya tenemos comercial el juego para ello lo va a vender en el mercado negro pero obviamente no lo va a ver y ahí está nuestro orbel que andamos buscando ahora vamos a utilizar nuestra estaquita y ahí está eso que bien que bien que bien jejeje tienes el ojo de draculín dice el ojete va jeje no es una broma ahí tenemos el ojito dice el ojín perdón lo vamos a cambiar y ahí está vale y que puede ser es de la muerte no se muere no se muere pero obviamente no vamos a estar ahí perdiendo el tiempo porque obviamente esto es opcional osea puede pasar de paso puede pasar de paso y es de la muerte pues no obtienes eso osea de igual forma casi todas estas cosas todas estas cosas no tienen nada que ver si lo tu las quiere conseguir pues está bien pero si no lo puede dejar por ahí pues no pasa nada ay que feo ese ese teletra por toda esa bota pero menos mal que no me hizo nada este jodido que está aquí arriba así que mierda que no se mueva ahhh menos mal osea son impredecibles estos hijos del may ahhh que regalo bye bye uff casi aquí existe otro ojalá que te vendiera algo verdad bye mines chicos aquí osea hay en todo este juego cuando tu tienes el ojo de drácula hay unas pistas que no se cual es la idea de estas pistas me imagino que si no encuentras algo pues obviamente esta tela vean cuando tenemos el ojo de drácula podemos ver cosas que no se pueden ver jajaja y vean que tenemos ahí dice te darán te darán un cuchillo no perdón que está rojo en el precipicio de de burac ay casi no me va para acá que mierda es que así es que el salto casi es este eh homogéneo osea para todo vale vamos a subir hoy dos que aquí hay dos de estos animales que mierda ah pero nos hizo bastante daño pero tengo un apajón en la manga estamos eh subiendo este estamos subiendo puntos de experiencia y esto está bastante bueno lo malo es que no me acuerdo si aquí ya necesito doscientos puntos de experiencia para osea de corazón en especial para poder tener el otro nivel y recuperarme porque es la idea poderme recuperar lo que podemos hacer y obviamente tengo que hacer es farmear farmear osea aquí no hay problema con la hora y así que chicos voy a hacer un corte para que nosotros perdón para que ustedes no tengan que echar de todo esto y pero si antes decirles que pues ten un pulgar arriba el video suscribanse activen la campanita y ahora si chicos voy a hacer un pause voy a farmear hasta el punto donde tengamos aproximadamente ciento cincuenta para empezar para ver si no hay otro problema ahí y volvemos bien amigos estamos de regreso y ven y perdón en la en lo que es la experiencia tenemos doscientos noventa y nueve con otro más obviamente vamos a tener alguna subida de de nivel vamos a ver ahí está vamos a ver ahí está bien una subida de nivel parece que no nos dio nada más de barrita pero pues nos recuperamos y para hacer esto por lo menos voy a dejar un un punto de guardado aquí creo que no lo he dejado voy a dejarlo por cualquier cosa porque uno nunca sabe ahí está saben arriba hay una por donde estaba el demonio arriba hay una también vista hay pistas pero solamente con el ojo de trácula eh puedes verlas donde están eh solamente te ayudan a a a localizar un poco donde están eh las reliquias pero pues obviamente todo esto lo vamos a hacer juzgando vamos a aprovechar irnos que mierda que mierda no me voy a tirar así ahí está creo que estos siempre son impredecibles esto es hijo del may jejeje creo que aquí puede seguir creo que es ahí creo que estoy utilizando esto todo esto es un maverinto si no te lo sabes vamos a aprovechar y ahí está ahora sí amigos vámonos afuera y esta vez nos vamos a ir aquí a la izquierda donde vamos a ir a traernos ese diamante se llama diamante pero bueno aquí para saltar bien yo creo que siempre así como me he fijado hay que saltar cuando la el el cuadro vaya hacia arriba que mierda se me olvidó que jejeje que mierda tenemos una vida nada más que mierda se me olvidó que cuando está pegadito no tienes que hacer eso tienes que saltar normal o sea saltar cuando esté abajo que mierda 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 ahí empieza el horror que bueno ni modo siempre me va a tocar vamos a esperar un momentito vamos a ver ahí cuando vaya para arriba ahora cuando vaya para abajo podemos saltar así ven ajá vamos a saltar cuando va arriba cuando va arriba cuando va arriba y cuando va arriba ahí está y y solamente ese diamante hijo de shit esto es lo que les digo chicos que esto no lo he podido que mierda que mierda bueno siempre tocó pero vean no me hizo casi nada como ya tenemos un buen nivel obviamente ya no nos hace mucho daño vean ahí están las medusas por lo menos estas medusas no hacen como lo que vienen aquí ahí es o sea estas van directo por lo menos así eh ven ahí está este este maitro este nos va que mierda solo por no hablar con él mientras venían estas animales y vienen otra vez esto es lo jodido vale hablar con él dice vean dice te daré un cristal y me dio un cristal ahí está ya tenemos casi todo el juego solamente la estaquita que esta estaquita está por allá vale que vamos a hacer pues amigos este aquí lo vamos a dejar amigos porque obviamente este esto se nos va a hacer más largo y tenemos bastantes corazones no hay que farmear eso si hay que volver donde estaba el barquero y quitar el corazón de drácula y dejar que nos lleve al otro sitio y pues aquí nos vamos a quedar yo voy a hacer chicos este creo que tengo todavía creo que voy a jugar tengo los 6 day por ahí voy a tratar de volver a jugar hasta una parte donde donde estamos nosotros por lo menos para recuperar esas vidas ahora sí amigos vamos a pasar los comentarios disculpen ahí el corte pero es que tengo unos problemas y bien aquí estamos este gracias amigos por haber comentado en el vídeo anterior de castlevania ehh simon quest perdón como si castlevania 2 simon quest gracias amigos ehh quiero mandarle un saludo a scorpion inspector del infierno que nos dice un juego muy bueno localizar las armas es un poco complicado pero las ideas la idea de mejorar el látigo durante los viajes hace que la aventura sea más interesante suerte al conseguir un buen final gracias a scorpion eso estamos tratando ojalá que este esto que llevo ahorita me vaya bien porque el detalle está de que ehh aquí aquí por lo que se ve no tienes que equivocarte en nada saber en qué momento tienes que ir a traer dónde farmear y moverte lo más pronto posible en lugares así como estos por eso es que he puesto pausa para que no se continúe el tiempo no continúe pero si no pues se están moviendo y pues eso pasó en los primeros campers entonces tratan vamos a tratar de hacer los final voy a vamos a ver también los otros finales un saludo también a Yuri Elislea Gutiérrez que nos dice saludos a Lessie Play Castlevania es una etapa especial de mi vida siempre quedará grabado los juegos que me pasé y también gracias a la guía tuya hermano gracias Yuri eso estamos haciendo ojalá que nos vaya todo bien más adelante quiero hacer unas cuestiones de Castlevania yo digo así siempre a veces no me queda tiempo y esas cosas llevan más tiempo porque quiero siempre darle un homenaje a estos juegos ustedes saben que yo tengo un homenaje a digamos al primer juego de Castlevania que yo jugué enteramente que Castlevania era un zorro yo lo tengo ahí ustedes lo han visto yo creo que todos ya lo han visto y créanme que ese trabajo fue bien difícil para aquel tiempo a esta hora pues hay mucha gente que lo ha visto y pues les agradezco mucho pero en aquel tiempo cuando yo lo empecé pues no era tan no era bueno que no tenía muchos suscriptores y mucha gente pues no lo miró en su tiempo y pues desistí de seguir haciendo algunas que otras de esas investigaciones que ustedes pueden verlo en otras partes pues cada quien le da su toque especial un saludo también a Jonathan Gabriel García Castillo lo que nos dice sacar el final bueno es saber todo y estar a lo speedrun dice saludos Alex si eso es lo que les estaba comentando anteriormente es que saber donde ir a buscar por eso que estoy llevando estas partidas con un 6 state por si me equivoco por ejemplo esta estas muertes que tuvimos entonces esta la voy a volver a jugar para no perder esas dos vidas y por lo menos este tenerlas ahí y tratar a ver si podemos rebajar este tiempo que ustedes ven ahorita y un saludo también a Dan Aguilar que nos dice gracias por tan buen video excelente guía yo este castelvania no lo he oído no lo he oído terminar de manera completa pero gracias a ti espero algún día lograrlo gracias bro si eso esperamos por ejemplo si ustedes bueno si ustedes ven hay unas unas cosas ocultas por ejemplo los libros que encontras en las en las mansiones se supone que son este son vistas y tienes que saber donde están pero con el ojo de Drácula puedes irlo a buscar puedes entrar otra vez a las mansiones si no te importa perder el tiempo y sacar el final peor de todo ir a solamente revisar eso o sea allí depende pero bueno puede ver y por ejemplo todas estas armas secundarias que ustedes ven ahí donde parpadea la flechita y la más imprendis eh perdón la más imprescindible que he visto hasta ahorita es eh es la el agua bendita las demás pues no la he visto tanto excepto la estaca que esta nueva tenemos porque tenemos que comprarla y la acabamos a la misma vez tenemos que irlas a comprar perdón a comprar a cada rato pero puede ser que no no he revisado bien todo lo que es la la documentación de este juego pero supongamos que lo más importante siempre va a ser lo de arriba y pues pues la idea es ver conseguirlos todas las cosas saludos este adan y otra vez nos escribió escorpión y nos dice la última mejora de látigo se consigue antes de llegar al barranco con el cristal rojo o si es en el en el es en el último este en este otro en este otro pueblo a la izquierda ahí creo que es donde te consigues creo que te lo da siempre uno de esos personajes que se ven diferentes de las personas te da de otro cristal te lo cambia y ahí mismo lo compras creo que cuesta doscientas eh rupias y va a ser doscientos corazones doscientos corazones cuesta osea vas a quedar batido te va a tocar eh irte otra vez a a una mansión a farmear y en esa mansión perdón en ese pueblo puedes también comprar más laureles creo que los vas a ocupar creo que sí pero pues esperemos que todo salga bien saludos saludos también a roberto gómez que dice a mí me gustaría ver las tres finales hermano si lo vamos a hacer roberto lo vamos a vamos a jugar los tres finales para ver como como nos osea que es lo que vemos la diferencia aunque yo ya más o menos lo vi pero pues obviamente queremos verlos todos aquí saludos también a agustín ríos que nos está comentando creo que nos comentan en otros en otros videos también yo hola alex de aquí pasándola a saludarte a mi like ya casi terminó el super metroid y le saludo si este me habías escrito en los en plazos de super metroid lo estabas terminando pues ahí te invito que vayas a ver los de metroid zero mission que estoy haciendo también ya para este tiempo ya le dimos en su madre a rickley ya tenemos aberta la puerta donde vamos a ir creo directo a motor brain y pues como ya tenemos los misiles estos super misiles creo que podemos abrir algunas otras puertas en otros sitios y conseguirnos lo que nos hace falta y poder ir a investigar casi todo que sería hacer el video donde vamos a ver todos los sitios ocultos de super metroid zero mission porque cuando ya vayamos a luchar contra mother brain ya no vamos a poder regresar hacia atrás porque ya la historia se va a continuar hasta donde samus o mejor dicho la historia donde se le agrega a lo que es la a ese capitulo de metroid del primer juego la primera la primera misión esa parte donde tiene que o mejor dicho que los piratas espaciales la capturan y no tienen el traje y eso es agregado para super metroid zero mission a la gameboy entonces eso ya va hacia más allá y ya no puedes seguir entonces ahí es otro punto y aparte saludos agustín saludos también a alexander david locarno si locarno gómez donde si se recuerda es que se le van a el postrello ruins bien puse me pues me falta solo un enemigo ese para completar el vestido del juego se llama el tumulario del número 18 a esto ya te lo comenté aquí está eh lo que pasa eh alexander es que esos enemigos creo que eh bueno aquí está explicado acá en la ciudad brumosa hay unos o sea cuando entras a las casas hay unos pasajes donde vas como un patio trasero que solamente vas y llegas a agarrar algo alguna cofre algún que otro objeto que te dejan ahí y regresarte pero ahí aparece siempre unos zombies le llaman en otras le llaman gold algo así entonces ese se llama we're 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 no me acuerdo bien como se llama ese enemigo parece que aquí está aquí te lo puse eh donde está parece se llama se llama win no perdón este es otra cosa eh zombie se llama se aparece saliendo partido zombie ciudad brumosa derrota no te lo escribí parece que te lo había escrito ah es que se me es que lo estaba escribiendo se me estaba haciendo largo y mejor obviamente yo te decía lo importante pues obviamente ya lo iba a buscar y pues es el enemigo número 18 ese te parece destruyendo todos esos zombies ahí es el que te aparezca en un momento dado pues te va a aparecer uno diferente uno que es azul así que se mueve más rápido entonces esto creo que creo que te lo explique bien aquí pero así es como se consigue el último bueno amigos estos han sido los los mensajes perdón los comentarios que ustedes han dejado muchas gracias amigos por hacerlo sigan haciéndolo porque esto ayudan a los que emplazó y al canal también y pues no lo vamos a hacer más largo porque creo que ya nos llevamos casi 30 minutos pero eh esto pues lo quería hacer y ahí lo hicimos bueno amigos muchas gracias por todo y como siempre les digo si les ha gustado denle un pulgar arriba suscribanse activen la campanita y pues nos volveremos a ver otro nuevo gameplay en este canal cuídense y